Acciones para acompañar a las personas durante la pandemia Gracias al compromiso de los trabajadores de EPM, los habitantes de los departamentos y ciudades en los que tiene presencia han seguido disfrutando de servicios públicos domiciliarios con calidad desde el primer día de la pandemia del COVID-19 El acceso a agua potable Energía eléctrica Gas domiciliario y a una correcta disposición de las basuras les ha permitido llevar a cabo las actividades de higiene que ayudan a prevenir el contagio y a soportar mejor el confinamiento El trabajo en casa, posible gracias a la energía eléctrica, ha sostenido una buena parte de la actividad económica del país Con la prestación de servicios públicos de calidad, EPM ha acompañado a las familias colombianas durante la pandemia